Por siempre, palabra Somos energía libre Nacidos para fluir, no para luchar Nos quieren bajo tierra como Amir Kusturika Nos hicieron el lío como al Islam Pura no clica Básico Energía libre Yo, 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 yo Eres purano en la imaginaria espírmela Inhalo metal pesado Estuvo diamantina con la piel de táctil Y el amor de neofreno Para cantarle a esta lluvia ácida Lágrima negra, ojo rojo, vida púrmula Multicolor, eh Como chandas en los 80 O como tu aura Micro con chakra, ácido y fábula No amistades por medio pollo Puta Acuerdos amplios Entre la energía de mi entorno y yo Cifras y códigos Tengo visiones como el bosque Las plasmo en un micrófono Soy tu nuevo cosmos Pura Busca tu luz Los rincuenes que más brillan Están en las ciudades más oscuras Urano players Inabarcables como el universo Space is the place Pura Pura Se... Tego ui Gracias por ver el video.